Hola a todos, soy DonPJC y esto es AOTenis y estamos aquí en otro partidito online, así que venga, vamos para allá, vamos a jugar partido rápido, por qué no? Y vamos a colocarnos aquí, esta vez vamos a esperar a que el otro elija y nos elegimos, pues, no a Nadal, vamos a elegirnos a una chica, por ejemplo, o a quien sea, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a ello, pero, vale, supongo que el otro, el otro a quien se ha pillado, a Jokovic, vale, es que yo elijo en la derecha, claro, en el otro vídeo yo me equivoqué, perfecta, me equivoqué bastante, pues, puedo pillar a David Goffman, a ver si el otro está, como veis, ha elegido bastante rápido, la otra vez como que tuvo más problemas, Pero en este caso ha elegido súper rápido, lo cual, pues, es también normal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Podríamos jugar con... ¿con quién jugamos, tío? Vamos a jugar con David Goffman. Vale, supongo que ya está, supongo que el otro ya había elegido antes, pero no me da cuenta, así que... Porque muchas veces se hace para elegir, ¿no? Lo que viene siendo, vale, pues yo pongo esta silueta, crees que voy a elegir a este, pero luego cuando tú eliges al otro yo te cambio de jugador y elijo a este otro. Por ejemplo, en los juegos de lucha y cosas así, pues, se hace para tener un poquito de ventaja, ¿no? Anda, pues este es débil a las patadas, pues me elijo a este personaje de patadas, o lo que sea. Así que, bueno, en fin. Como veis, han arreglado lo de liftado, lo de ojo de halcón, eso al menos me he dado cuenta yo que lo han arreglado. No sé si han arreglado algo más. Han bugueado otras cosas, como al principio lo que mostré ya, ¿no? Lo del... No sé si lo he mostrado hoy, hoy creo que he subido el vídeo quizás, antes que este. De mi primera vez en el modo carrera, gente. Mi primera vez en el modo carrera y mola bastante. O igual lo subí ayer, la verdad es que no lo recuerdo. Igual hoy subo el segundo capítulo, no lo sé. En fin, vamos a pasar esto, vamos a pasar el segundo capítulo, a ello, jugador remoto, ¿cómo es el jugador remoto? Ah, vale, que me está esperando a mí, ¿no? Esperando jugadores. Este tío no sé quién es, igual es uno que se lo ha creado él. Si se lo ha creado él, tiene mucha, o sea, ojito, ¿eh? Porque a lo mejor es topro y... Fijaos el pelo, el pelo de Gofán. Fijaos que hay como unas rayas, ¿eh? Eso es extraño, ¿eh, gente? Pero bueno. Vámonos. En el... Por cierto, este vídeo lo estoy grabando a continuación del anterior... Ay, del anterior vídeo del online, ¿vale? Buena, buena, buena. El nota... Lo ha hecho bien. Fuera. Ah, vale, vale, quería que... En serio, no me entero de los gritos. Me he enterado, pero como que no le presto atención, gente. Me cago en todo. Es complicado sacar, ¿eh? O sea, es más complicado sacar. ¿Lo ves? Es más complicado sacar con profesionales... Que con el muñeco que te creas. Por muy poco, ¿eh? Por muy poquito. Vámonos. La verdad es que el parecido es bastante bueno. Aunque el pelo, ya sabéis que se ve raro, ¿no? El pelo. En fin. Es complicado. Igual un saque abierto para aquel amigo es complicado. ¿Lo ves? Es que no entiendo. Le tocas un poquito y también falla. Es como... ¡Ah! Bueno. No me la voy a jugar mucho más con los saques. Mal. Claro que mal. Si yo no he apuntado ahí. Ah, pero me la da por buena, gente. Creo que me la da por buena. Buenísimo el saque. ¡Ah! Y buenísimo el paralelo. Lo estoy haciendo mal. Buenísimo el paralelo, pero se ha ido fuera por poquito. ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¿A dónde vas? Pues... Como yo. ¿Cómo? ¿No ha llegado? Ah, que estamos chulos con las dejadas. Te vas a cagar, amigo. Te vas a cagar, amigo. Y ahora te voy a hacer una dejada, si puedo. ¡Ah! No he llegado de milagro, tío. Es que ahí una dejada era lamentable, gente. ¡Ah! Que la ha fallado otra vez. Este tío me está regalando todos los puntos, ¿eh? En serio, tendría que haber aquí una animación para reírnos de él cuando fallara o algo. En serio, lo digo totalmente en serio. Pero sí le he dado, tío. ¡Ah! Vea, pues doble falta, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Me gustaría ver la repetición. O sea, ha sido dentro, ¿no? Porque me había parecido por completo que había sido fuera, gente. Pero si es que no le da. Si es que no le da, tío. ¿De verdad que no le da? ¡Joder, colega! Madre mía, Colossack. El que saque bien en este juego revienta al otro, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Si no llegaba, ¿a que no? ¿A que no llegaba? Bueno, en fin. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No vamos a hablar de la animación que acaba de ocurrir. He fallado por completo, pero se ha llevado un pelotasillo, ¿eh? ¡Pero que le estoy dando, joder! Tío, qué cabreo, en serio. Es que es perder puntos porque sí, colega. No es justo. Ahí a lo mejor ese sí me lo hubiese comido. Pero, tío. O sea, es para fliparlo. ¡Otra vez! Ahí igual es culpa mía porque me he movido a la derecha. Pero en los otros que me he movido, ¿para dónde iba la bola? ¿Qué? ¿Gente? ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Necesitamos bien de reflequillos. A ver, fijaos el pelo que está como texturizado así raro. ¡Pero dale! Y yo, ¿habéis visto, no? Me he movido a la izquierda. O sea, le he dado yo a la izquierda. No me he movido. O sea, le he dado yo a la izquierda, gente. Y no me ha ido a la izquierda, tío. Es que es para fliparlo. Toma ya. Para fliparlo, gente. Buenísima. No da tiempo. No me ha dado tiempo, o sea... Pero corre. Y yo, tío. Pero me cago en su prima, joder. Buenísima. Buenísima. ¿Cómo lo estoy engañando ahora, gente? A cagar, amigo. Se creía que le iba a buscar la... La T, pero no. He buscado todo lo lateral. La he devuelto. Eso me gusta. Genial, amigo. Va, buenísima. Es que no... No sé. No sé. No soy capaz. Vale. El izquierdo lo tenemos chungles aquí, gente. No sé. Pero... Vale. Fuera y por eso no me ha corrido. Pero, tío. Y ese... A ver... No sé si sale agueado ahí un poco, ¿eh? Pero no me ha corrido. Igual es que tengo que darle algún botón para correr, quizás. Es que ha sido... Ha sido... Ha sido... Vamos, buenísima. Diem. Tres, tío. Y dos desafíos. Tres, tío. Tres, tío. Vale ¿Qué hace así? Esos gestos son muy raros, tío Hemos ganado, o sea, hemos ganado Hemos ganado, pero vamos Es un partido, ha sido un partido complicado Ace, pues he hecho cinco Cinco, no, perdón, he hecho cuatro Djokovic, se llamaba el otro Djokovic O sea, el que se había pillado y hecho Creo que era Djokovic, gente Pues no se parecía a una mierda Porque Djokovic tiene una cara de loco, chaval Saque más rápido, 267 Y el otro a 208, tío O sea, creo que era un Un jugador que se ha creado, ¿eh? Porque si no, fijaos el saque Claro, normal que no la pillara Normal que no la pillara Venga, vamos a echarnos Una última, pero esta vez voy a elegir una mujer A ver si se puede Contra un hombre o contra Ojalá otra mujer Molaría Así que vamos a ello Si esto carga, claro Si no, pues También, pero más lento Leyendo datos A ver, el juego online va bastante bien, ¿no? No parece que haya ningún lagazo La parte que Y eso que las bolas va rápida, ¿eh? La bola va rápida y tal Yo creo que funciona muy bien, ¿eh? Creo que funciona muy, pero que muy bien Supongo que se podrá echar dobles Y veo, pues, que se siga apoyando Los vídeos así y tal O que apoyáis un poquito Los vídeos, intentaré traeros un poco de dobles, ¿vale? A ver si lo encuentro también A ver si lo encuentro también Mira, se ha pillado Se ha hecho Federer, gente Se ha hecho a Federer Mira, ahí sale Roger Federer No sé qué Y tiene un 90, gente Pues vamos a jugar con Una mujer A ver si le podemos humillar Aunque un Nadal Federer Hubiese estado bien también, ¿no? O sea que Igual tenía que haberme pillado a Nadal Que soy tonto yo también Pero bueno Yo la verdad que el personaje que yo he editado A ver, no se podía parecer mucho a Federer Porque era una mezcla entre Kratos y Federer O sea que Era una mezcla De lo que me habían pedido los suscriptores O alguno me pidió Que midiera entre un 92 y un 82 O sea que Pero claro Ya ha tenido que jugar partidos, ¿no? El colegui este Para Supongo, ¿no? Para Fijaos, fijaos Si es que está bien Está bien conseguido, ¿eh? Uno, tres, dos, uno Sí, está bastante bien conseguido Pero bastante, bastante bien, ¿eh? Lo único que le falta A lo mejor es el color de la Wilson Pero ya está ¿Te imaginas que ahora la raqueta Tiene... Es una AGEA? Hubiésemosla No me digas que se ha puesto el rebe a dos manos Porque no tiene sentido Ahora lo veremos Pero bueno Como se haya puesto el rebe a dos manos Lo flipo, gente Lástima 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 Vámonos A ver si lo engaño Genial Menos mal que no le ha fallado Porque está a puntito Está ahí con la cara un poco mosca, ¿no? Madre mía, ¿no? Qué potencia Madre mía, ¿eh? Estoy jugando ahí a tope, gente Que claro Llevo como tres vídeos grabados de este juego Y claro Se nota La mejora, gente Toma saquillo A mi hijo Ha molado, ¿eh? Ha molado los saques Los saques en este juego molan Eso sí A ver, Federer Pero tío Vamos a ver No Ese saque Le he dado bien Pero no me ha respondido el muñeco, tío La muñeca en este caso Ahí sí me ha respondido Cuando yo lo he hecho mal Fuera Ah, pringao O sea, que O sea ¿Veis, no? En el primer saque Lo ha hecho Lo he hecho yo bien Y me ha respondido mal Claro Muy bien Muy bien La próxima vez tiro un paralelo Porque soy idiota Pero Vale La brada con el cortado Y el cortado lo que hace es Vamos Es dejar la pelota muertísima, gente Pero bueno Es lo normal Que se ganen los Los saques Tío Vamos a ver Si le he dado Joder Si le he dado, tío Uy, amigo Pero la ha pillado La ha pillado Está ahí Ahí Ha estado Espabilado Gente Vale Una que me ha regalado Así que guay Pero ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? La muñeca Tío En serio Yo lo flipo Gente Quería hacer una dejada Y no sé por qué No ha hecho nada La chica Igual es porque Me han tenido demasiado El botón ¿No? Igual Pero bueno Ace a 145 Como debe ser No había sacado muy bien Y se lo ha comido El efectillo Como me gusta a mí No Se me ha ido Se me ha ido No sé por qué Se me ha ido Gente ¿Otra vez? ¿Por qué se ha ido? Tío No lo entiendo ¿En serio? ¿En serio? Vamos a hacer el El ojo de halcón Creo que ha sido fuera De todas formas Pero imagínate Que hay una línea Uy Qué lástima Vamos Había visto Que se había ido Clara Pero bueno Mal Qué mal lo ha hecho El otro El otro lo ha hecho fatal Me ha regalado el punto Porque lo había hecho yo fatal Pero bueno En fin La botellita de agua No, no Pues vámonos Este tío se abre un huevo Muy bien hecho Ya está Es que no ¿Lo ves? Ahí No me quejo ¿Por qué? Porque yo lo he hecho mal Igual que aquí Ahora lo he hecho mal Me cago en todo No sé por qué No me le ha dado La chica ¿Vale? Porque debería haberle dado Pero bueno No le falta Genial Ojo Uy, casi Estaría bien Un botón De reírse Del jugador En serio Pero bueno Pero Le estoy dando Para adelante Tío Ok 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 No pasa nada No pasa nada Confío en ella Vámonos Va a mirar otra vez Debería haber Como tres O sea Como tres intentos ¿No? O sea No sé Por set O por Por juego No Por juego Son demasiado Vale Otra Otra Hazme otra Hazme otra Hazme otra Doble falta Mira Te pongo nervioso ¿O qué? ¿Eh? Madre mía Gente No 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 tío Es que me ha pillado En fin No sé que me ha pillado Pero bueno Has tenido un poquito De suerte Ay coño Que le he dado una vez Solo Perdonad Saca así una mierda Acabo de perder La oportunidad Pero hija mía ¿Por qué no me cor? Vale Creo que ha sido fallo mío Por no soltar Pero bueno Estoy perdiendo Y no me gusta perder Vámonos He tenido suerte Con el sac He tenido un poquito De suerte Gente Ahí bien Y apunta Estupenda Ahí Fuera Vamos a mirarlo ¿Qué pasa si Está dentro? Ojalá No ¿Pero qué pasaría Si hubiese sido dentro? O sea ¿El punto se repite O cómo va esto? Supongo que se repite Buenísimo Buenísimo D-U-U-U-U-S Vámonos Con el saque, gente A 151 Y la mira Coño, se ha entrado estupenda Casi media bola adentro Debería poner Federer Es un pringao Let's Vámonos Vámonos Porque lo había hecho mal Quería apuntar a la derecha, gente Estupendo Vámonos Vámonos Aquí hay partiduti, gente Aquí hay partiduti Aquí hay partiduti, gente Pero, hija mía Córreme pa'lante Coño Córreme pa'lante Que me deja esas pelotas Medio muertas ahí Y no es ni dejada Bueno No es dejada queriendo Vale, bien, Pablo Estupendo A 206 Que saca el amigo, eh A 206 Es que normal La he visto, tío La he visto, joder Y fuera Pues ya está Así me ha ganado fácil A mí me cuesta un poquito más Y a él me cuesta Un poquito menos Es que he hecho Ya me ha hecho eso Tres veces, tío Tres veces Que soy tonto ¿Qué, qué, qué, qué cojones? Se ha bugueado Se ha bugueado, tío Ven, Federer Que te voy a dar lo tuyo Ojo, ojo Que traspasada ¿Qué cojones? Hació fuera, hacía fuera Menos mal que hacía fuera A ver si ahora Ojo Ojito, eh Pero, ¿qué es esto, tío? Federer no puede Con la presión Y se buguea Está intentando Sacar en la línea Gente Ojo, ojo, ojo Que el bug se ha arreglado Venga ya, hombre Venga ya, hombre 2-0, eh Ojo que está Stay break Pero, tío Que es que está bugueado Eso, colega Córreme Pero, pero Me cago en todo Me cago en todo Y yo no saco, pregunto Porque, ¿cuánto saque lleva este? Lleva 3, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Cómo? Vamos a esperar O sea, es que Es que, es que Esto que es, gente Esto que es, tío O sea Me he gastado 50 pavos En esta puta mierda Cuidado que te cae Ah, no, espérate Que atraviesan la red Fíjate que O sea, pero esto que es Es en serio, tío Ah, no Que saca sola Que saca sola Yo no le doy a ningún botón, eh Yo no le doy a ningún botón No le doy a ningún botón, tío Venga ya, chaval No le doy a ningún botón, tío Venga, a cagar, cabrón Madre mía, eh Lo he soltado ahí Todo a gusto Mira, mira la cara Mira, para No jodas, tío No jodas Bueno, aquí tiene que perder un Un punto, ¿no? O sea, un servicio Lo va a perder Sí o sí O sea, va a cometer falta Eso sí o sí Porque con el tiempo que se lleva ¿No? Si no me equivoco Es que yo lo flipo Lo ves Falta Ahora sigue echándose para atrás Y este es el bueno O sea, que estamos jugando En plan En plan Como hagas una falta En el saque Pierdes el punto Porque ya haces una Al irte para atrás Así de esa forma Que es lamentable Por cierto Venga, hombre Tío Ojo Ah, que ahora está arreglado Claro Dale, dale a él Ventajita Amigo Menos mal Que ha sido fuera Y yo, tío Y eso Es que es la dejada De mierda Tronco Voy a empezar a hacer más dejadas Tío No jodas No jodas Tío Que queda un punto Pa' que gane Un punto Pa' que gane Esto que es, tío 50 pavos estos Colega O sea Esto Esto que es Es que Es que es absurdísimo Tronco Es súper absurdo Este juego Es No está arreglado Tío Esto no debería pasar Mira, fuera Ya está Voy a mirarlo Porque dure más Pero Hacia afuera Claro Vaya puta mierda Tío Igual me hubiese ganado Me da igual, tío Pero esto es Uf Colega Repetición Ojo Ojo Que podemos ver La repetición Mira, mira, mira Yo pongo la música Gente Aquí se juegan Unos puntos normales Hasta que llega aquí La chica Madre mía, tío Es que Es que es pa' fliparlo Es que es pa' fliparlo, gente Aquí esto parece Que ya es normal Ah, no, no Todavía no es normal Ahí está Federer En mi pista Es que Es que lo flipo, tío Es que lo flipo, gente Lo flipo Espérate que se vuelve Loca también la cámara Ya de paso Es lo que faltaba, ¿no? O sea Los gestos Y demás Hay unos que están Bastante bien Eso es cierto Y ese golpe Y ese golpe que has hecho Pablo Es lamentable Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Que os haya Al menos Resultado gracioso Este final Inesperado Y Y lo dicho Muchas gracias Por ver el vídeo Por votarlo Y por suscribiros Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Madre